No sé ni qué mierda decir en este momento Si no me guardas la cena, no como Y si no como, no duermo Y si no duermo, no escribo Y si no escribo, no expreso Ya no sé ni qué mierda hacer Una vela en cama quema más que el alma Ver la vela en casa es más cansado cuando duermes Ser la más soñada es cerrar bien de lo que hablaba Baba y luz baja importada, imagen que ella nunca quiere ¿Qué faltaba? Todo, nunca lo supe si se fue bien Y si regresa pues la tuve, no ves el respeto fue supuesto Respecto a esto no lo vi bien, no lo grites Solo dime qué quieres Cuál fue el día en que ya no te vi más Guárdame un rincón del cielo para los demás Tú al verme llorar, cuál sentimiento capaz Fual llegó a ti, nunca más Como el cuervo me quieres matar Pero no sé El reloj después de las doce Dice morse, dice un corset Dije cadena para el que no conoce ¿Cómo sería la vida seria? ¿Cómo sería la monotonía? Fíjense, pirámide Es como sería este puto mundo Si hubiera que soportar las cosas tal como son Nunca veas a una puta con luz vivida Es como mirar a una película con la luz encendida Como el cabaret a las diez de la mañana Con los rayos del sol atravesando el polvo que se levanta cuando barra Guárdame las penas para no sangrar Guárdame la mente y siente que es no poder recordar Guarda los cajones con la soledad Guarda, guarde ya Guárdame los brazos para no abrazar Guárdalos ya Guárdame la boca para nunca hablar También guárdame la cena porque hoy no pienso llegar Si tu vida es un problema Un problema es una mierda Tu vida es una mierda llena de problemas captas Si lo mezclas con la ausencia de una estrella fugaz Muéstrate el camino a llegar You got that shit Rápido, rápido Mi cuerpo estático Es casi como un pánico en el ático Oscuro y bright like cero Sin correr no hay suelo Sin espacio pero Puedo controlar Si le grito al mundo entero No sé lo que espero Donde juega el juego No perderás jamás No te salves Ahora ni No te salves No te llenes de calor No reserves del mundo Sobre con tranquilo No dejes caer los párpados Besados como juicios No te quedes en la vida No te duermas sin sueño No te salves Todo pase ya Conocí a la puta con disfraz Y ahora me vengo a enterar Voy a disfrazarme Para hacerlo más real Si me voy en un, dos Voy rotundo Tres, cuatro Solo indulto el acto Lo demás es infinito Como el mundo Me retracto de lo que hice ¿Estás loco acaso? Dije que el coraje No desaparecería Y que mi día No sería como los demás Guárdame un tequila Con sangría Que me paso Guardo un paso No para tomar Si el dolor Voy a derramar Nunca logré tenerte Nunca logré ser fuerte Nunca me guardas la cena Y si pago por ella Me quedo sin suerte Nunca voy a entenderte Nunca es condena de siempre Nunca me quedo contigo Y si sigo el camino Termino en joderme Si básico es mi forma de hablar Es porque básico es quererte Y básico en mi casa Si no la casa gana Y yo suelo perderte Nunca me quedo sin suerte